No, se acaba el mundo Cuando una voz cerrará No se acaba el mundo Y no se derrumbará No lloviera largo Que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover Y está en oración Como un ave de Cristo Es tan frágil de romper Tan difícil de entender Es el amor Es el amor A ver, a ver, a ver, a ver Cuando ya cumple de feliz Es el año De ilusiones y de sueños Que he vivido Entre montañas y valles Que se ha nacido Que apuntaron los guayos En su encanto Y el florecer en tierra En su charlando Y que se la santo Y hace el viento Guay, 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 guay ¡Guy, guay, guay, guay! ¡Guy, guay, guay! ¡Guy, guay, 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 guay! ¡Guy, guay, guay, guay! ¡Guy, guay, guay, guay! ¡Guy, guay, guay, guay! ¡Guy, guay, guay, guay! ¡Sol tropical! ¡Guy, guay, guay! ¡Guy, guay, guay! ¡Guy, guay!